Con el lanzamiento de los trailers del documental de Harry y Meghan que incluyen a la princesa Kate, y ahora dos de las seis partes de su documental siendo publicadas, las cosas entre las princesas Meghan y Kate parecen estar un poco rígidas. Pero aunque las tensiones están altas, no han dicho nada públicamente aún, y antes de eso parecían llevarse bien. Te mostramos todo lo que Kate ha dicho sobre Meghan. La princesa habló públicamente por primera vez sobre la futura esposa del príncipe Harry después de que se supiera que estaba comprometido en el 2017. William y Kate dijeron, Estamos muy emocionados por Harry y Meghan. Ha sido grandioso conocer a Meghan y ver lo felices que son ella y Harry juntos. El año siguiente llegó la noticia de que Meghan estaba embarazada con el primer bebé de la pareja. Y Kate rápidamente habló sobre el nuevo miembro de la familia mientras estaba de visita en Leicester en el 2018. Cuando se le preguntó si estaba emocionada, respondió. Absolutamente, es un tiempo tan especial para tener pequeños niñitos. Y un primo para George y Charlotte, así como Lewis. Todo será muy especial. A Kate no le faltaba entusiasmo siguiendo el nacimiento del segundo hijo de la pareja en el 2021. William y Kate publicaron mensajes que leían. Todos estamos encantados por las felices noticias de la llegada de la bebé Lily. Felicidades a Harry, Meghan y Archie. Apenas días después de la llegada de Lilibet, la primera dama Joe Biden le preguntó a Kate sobre su nueva sobrina. Le deseo lo mejor. No puedo esperar para conocerla. Aún no la conocemos. Espero sea pronto. ¡Suscríbete al canal!